¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Antes de continuar por supuesto les quiero decir como siempre aquí en la descripción van a tener el link para dirigirse a Debea Hosting con el código de descuento con el cual van a tener acceso a un 10% de descuento. ¿En qué es MaxBarce28? En cualquier servidor VPS o Hosting de Minecraft y también el link para dirigirse a la página de Zongoda, una página de plugin que están, Dios mío, son los plugins más épicos que he visto. Así que pasense por ahí, lo están apoyando aquí a su creador, iba a decir a su servidor que verga, me creo Zeus ahora, a su servidor MaxBarce28. Dicho esto, tirado el spoiler, ahora sí, vamos a ver el plugin Hyder Plugin Plus. Es un plugin completamente gratuito, vamos a dirigirnos a la página del creador para que ustedes la puedan ver con sus propios ojos bonitos. Vamos a hacer así. Esta es la página del plugin, ahí está el nombre del plugin. Y este plugin nos va a permitir, esto es algo muy importante que quiero hacer, recalcar en este caso. La mayoría de los servidores tienen un problema, si no son casi todos, la gente no se da cuenta al principio y sobre todo si están empezando hace poco con su servidor. Es que los jugadores o los personajes o quien sea que entre a su servidor puede averiguar qué plugin tienen para copiar, imitar, para intentar duplicar o replicar algo que tenemos nosotros, que queremos que sea único, que sea propio, porque la información de nuestro servidor, recuerden, hay que mantenerla a salvo siempre, ya sean IP, ya sean plugin, todo, porque eso es lo que le da la característica única de nuestro servidor. Bueno, con este plugin lo que nos va a permitir es esconder toda esa información, que los jugadores no tengan forma de averiguar dentro de nuestro servidor, aquellos hackers o aquellos curiosos por ahí que quieren copiarnos o saber qué plugin tenemos, no pueden averiguar de ninguna forma qué es lo que tenemos en nuestro servidor. Ok, el plugin lo ha creado Miki Pro, como verán no pesa nada, es un plugin muy liviano, no consume RAM, así que yo les recomiendo que lo pongan, este es el ABC de los plugins, es uno de los plugins fundamentales que deben tener en su servidor o en su network. Requiere una dependencia, como verán aquí dice dependencias y aquí dice el protocol lib. En el caso que utilicen versiones 1.14 o superiores van a descargar este primer enlace y en el caso que usen versiones 1.8 hasta la 1.13 van a usar este segundo enlace. Una vez que descarguen este plugin y este plugin, nosotros vamos a abrir así, se van a dirigir, perdón que no se ni hablar, a la carpeta de su servidor, carpeta plugins. Una vez aquí van a buscar el plugin, plugin Hider Plus y acá tendrán dos archivos, yo lo edito con Notepad Plus Plus, editor de texto gratuito. Vamos a editar el config.ml y bueno, acá tenemos los comandos que queremos bloquear, ok, de por defecto vienen todos estos, el PL, el VER, el version, con todos estos comandos los jugadores. Si ustedes no tienen puesto un plugin de bloqueo de comandos de este estilo, los jugadores van a poder consultar la información de su servidor. También tiene bloqueado el About, el Link Hack Booking, el Booking, el Minecraft, el Signo de Pregunta, el Help y ustedes pueden ir agregando acá, simplemente parándose aquí al principio y haciendo Control D, van a poder agregar otros comandos que no quieren que utilicen, por ejemplo el Fly si quieren bloquearlo por algún motivo, porque tengan un Arena PP, a ver otros comandos que pueden bloquear, por ejemplo el Help OP, también pueden bloquear el MI, bueno, son todos esos comandos medio molestos que tenemos ahí en nuestro servidor. Aquí agregarían todo eso y acá también podrían agregar otros comandos que son especiales, por ejemplo, sin el Barra, aquí podrían poner un plugin que no quieren o que no puedan consultar, el Balance supongamos, que no puedan poner Balance, esto no lo hagan porque está bueno que los jugadores sepan, pero bueno, yo les doy un ejemplo, no se olviden de que no hace falta poner la barrita, como verán aquí dice Without y en lo que sería la barrita, sin la barrita significa eso, ok. Una vez configurado todo esto, también tenemos otra cosa para editar, aquí muy chula, acá dentro de mensajes, lo pueden editar con Notepad++, y acá lo pueden poner como ustedes quieran, como verán aparecerá, este es el mensaje que le mandaron una vez que los usuarios utilicen ese comando, entonces en vez de poner plugin hider, acá podrían poner el nombre de su servidor, yo por ejemplo podría poner GG Craft, ¿de dónde está? Crafts, así, de esta forma, y acá lo vamos a traducir a la española, le vamos a poner, no puedes ver esto, curioso, curioso, cualquier almane, y bueno, hay una cara triste, nosotros le vamos a poner la cara troll del Pac-Man, así, y bueno, acá, para en el caso que tengan acceso, que también tiene un permiso para que algunos jugadores, por ejemplo, los miembros del staff, admin, moderadores, puedan consultar esta información, el comando, el permiso está por aquí, control F, permisión, eh, no, permisión, este, permisión, para poder ver, esto le tienen que agregar ese permiso a sus admines, bueno, todos los miembros del staff, los owner, developer, los que tengan acceso a este tipo de información, ok, con ese permiso, ya van a poder hacer eso, y con este permiso van a poder recargar lo que sería el plugin, nosotros vamos a copiar este comando, una vez que hayan efectuado todos los cambios, vamos a ver una cosa, nosotros, acá lo vamos a traducir en español, eh, tienes acceso a esto, por ser staff, ahí está, y una cara feliz, y también vamos a cambiar el prefijo aquí, así, guardamos todos los cambios, control S, o si no, hacen clic aquí, en guardar, una vez que hayan realizado todos los cambios, acá no nos olvidemos de guardar, vamos a dirigirnos ahora sí, vamos a copiar este comando, acá vamos a hacer una cosa así, vamos a desactivar esto, y en Minecraft, una vez que tenemos en Minecraft, vamos a escribir PH reload, o desde la consola, PH reload, va a decir que plugin hider se ha recargado, ahora me voy a asegurar que no tengo P yo, para ver que se está funcionando, DOP, maxmarce28, maxmarce28, oirán, ya no tengo P, si yo quiero poner gm1, me dice que no tengo permisos, entonces, ahora vamos a hacer la prueba, si yo pongo, por ejemplo, el signo de pregunta, me dirá GGcraft, bueno, lo que ustedes pongan ahí, no puedes ver esto, curioso, y la carita, ok, ustedes pueden agregarle signos, poner una oración más larga, no puedes ver esto, esta información privada, bueno, eso ya va a depender de cada uno de ustedes, ok, a ver, si yo pongo, por ejemplo, aprieto solamente el TAB, ojo ahí, si los jugadores aprietan el TAB sin escribir nada, acá le van a salir sugerencias de comandos, y ahí se pueden dar una idea de qué plugin tenemos, ok, entonces, también está bloqueado el TAB, cosa muy importante, vamos a ver qué más está bloqueado, el version, a ver, barra PL, barra version, barra help, barra bukit, como verán, está toda la información segura, y sin lugar a dudas, esto le va a dar ese toque único, voy a decir, esa seguridad especial que tienen que tener, empiecen a proteger sus cosas, cuiden sus inversiones, así nadie pueda saber qué contenido tiene su servidor, y no lo puedan plagiar, o tratar de saquearlos, etc, ok, y bueno, ídolos, hasta aquí va a ser el video de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, tienen aquí la campanita y el botón de suscribirse, apoyen este video con su like, me sirve un montón, si se suscriben no se van a perder de ningún video, lo van a ver antes que nadie, estamos a full aquí todos los días, lunes y viernes, su like, comentario y suscripción son muy buen gesto de gratitud, ponganme en los comentarios que otro plugin les gustaría ver, ya sabéis, respondo todos sus comentarios, y será hasta la próxima, adiosito, chao, chao, adiós, y ahora sí, sí, sí. Rrrrrr cheap susususu susususususususususus sortir sususususubskerbete sususususususususukerbete suttu susususususususubskerbite fomentai dale a like